Leo Messi lleva la pasión del fútbol a Guatemala. Ajeno a la polémica por un presunto fraude fiscal, el astro argentino acaparó todos los elogios en el entrenamiento de su selección de cara al amistoso que la Albi Celeste juega hoy viernes ante Guatemala. La Fiscalía acusa a Messi de defraudar más de 4 millones de euros correspondientes a sus derechos de imagen durante los ejercicios fiscales de 2007, 2008 y 2009. Y afuera de la cancha el presidente del Barça, Sandro Rosel, salió en defensa de Leo. He hablado con la familia, están muy tranquilos, súper tranquilos y nosotros como club también estamos tranquilos y además evidentemente dándole todo nuestro apoyo y respaldo porque no tenemos ninguna duda de la inocencia completa de Leo en este caso. Rosel aseguró que el Barça paga a Messi el 15% de su salario en concepto de derechos de imagen, que es el límite que permite la ley, que ese dinero va a parar a una sociedad que es la propietaria de esos derechos y que esa es una práctica que llevan a cabo el 95% de los jugadores de la Liga.